Los medios tenían un discurso atípico a la discusión sobre la seguridad pública que estamos acostumbrados a escuchar, la mayoría debaten sobre el punto de vista de represión de delito, de penas, pero el exdirector del Polo Industrial del Concar y de la Dirección Nacional del Liberado de los Gobiernos del Frente Amplio fue ganando espacio y diciendo que los problemas se solucionaban con el amor. Su gestión fue valorada positivamente, incluso por el nuevo gobierno, Jorge Larrañaga decidió mantenerlo al frente de la Dinali, pero luego él renunció. Lo tenemos aquí, Jaime Saavedra, buenos días. Un gusto estar acá. Bien. ¿Costó tenerte este tiempo? ¿Te lo tomaste para pensar un poco? Sí, fueron muchos años muy intensos además en un ministerio muy peculiar y en un territorio como el territorio penitenciario y sus alrededores, que es un territorio inhóspito, así que estaba muy cansado y necesitaba estar rodeado de mis afectos y pensar un poco la nueva situación, entonces me parecía prudente y pensar en nuevas cosas porque hay que laburar. Bueno, hablábamos, las veces que te tuvimos hace poco era la Dirección Nacional del Liberado, pero antes estuviste en el polo justamente del Concar, lo que decíamos que eso también te llevó muchos años y muchos cambios en lo que fue el polo para el Concar. Sí, algún día se va a mirar un poco más desapasionadamente toda la experiencia del polo industrial y hay que mirarla con mucho detenimiento porque es una experiencia fantástica, no estamos hablando de una de las cárceles más complejas de Latinoamérica, sino la más compleja, un territorio dominado hasta hoy lamentablemente por episodios cotidianos de violencia conmovedores y en ese lugar nació una experiencia con letalidad cero y con un régimen de vida cotidiana mucho más cercano a lo que uno imagina que la privación de libertad toda debiera ser. En el lugar más difícil, porque eso es importante también. Siempre dicen, no, esto se puede hacer en algunas cárceles que tienen presos. No, esto fue en el Concar. Esto es hoy. Es en el Concar. Esto es hoy, esto es hoy. Y si sumamos la prehistoria del polo industrial, porque el polo industrial nace formalmente en el 2013, 2014, o principios del 2014, pero ahí tuvo una historia previa, de preparación previa del nacimiento del polo industrial. Son ocho años en ese lugar, que es muy inhóspito, yo siempre digo, sería el barrio más jodido de Montevideo, es el Concar, ahí nació esta experiencia que ha crecido y que ha permitido que la privación de libertad transcurra con algunos índices que son altamente valorables. Y lo digo esto independientemente de mi figura y del papel que me tocó a mí. Sí, para tener en cuenta, de hecho, tal vez en un momento en campaña también había dicho, hay que hacer más lugares que funcionen como el polo industrial y el Concar. Pero, sin embargo, tampoco estuvo fuera de la... Ojo, me permite una cosa interesante, que yo lo he planteado muchas veces y yo creo que, y lo voy a seguir planteando porque para mí es relevante. En el polo industrial hay empresas instaladas que cumplen, es decir, empresarios que apostaron a hacer sus negocios ahí y por lo tanto a darle trabajo a privados de libertad. En ese lugar tan complejo. Y se generó una dinámica que es relevante para nosotros porque si nosotros creemos que parte de esta historia se resuelve con que los privados de libertad trabajen, tenemos que involucrar necesariamente al empresariado nacional. Y ahí hay que armar una legislación específica para que los privados vayan a invertir. Porque no somos los niños más bonitos de baile. Nosotros tenemos que seducir a la gente para demostrarle a la empresariado nacional para demostrarles que vale la pena esto porque en esto le va el futuro al Uruguay. Nosotros en privación de libertad tenemos lo que se llama el sistema de peculio, es decir, gente que trabaja porque se le paga el medio salario mínimo nacional, pero es una parte muy chiquita de la gente que trabaja. Después tenemos en algunas unidades emprendimientos de algunos privados de libertad, pero de poca significación. Y después no tenemos más nada de trabajo. Entonces cuando se habla de generar cultura de trabajo en esta población, ¿en qué estamos pensando? Porque la cultura de trabajo se hace laburando, que lo haces vos, la haces él, la voy yo. Y entonces hay que salir a convocar a los empresarios. Son como 12.000 personas, ¿no? 12.000 personas. Con los peculios mil habrá algunos emprendimientos, poner de modo muy generoso, sumás a mil más y después tenés 10.000. Y si tiene que haber cultura de trabajo, tiene que haber cultura de trabajo y eso se hace laburando como para cualquier cristiano. Y entonces ahí vos tenés que pensar el empresariado nacional. El empresario privado con privación de libertad, repito, y con el tema de seguridad, hace mucha plata. Vende camioneta, vende casco, vende comida, vende... Hace negocio y está muy bien que haga negocio, me parece bárbaro. Bueno, llamémoslo también a dar trabajo y no pensemos que el empresariado no es sensible. De hecho, sin ofrecer nada, encontramos gente sensible que fue y apostó. Pero armemos una legislación, yo lo que es grobo siempre con el tema de la zona franca del pobre río, y salgamos a buscar empresarios diciendo que esto vale la pena. Porque tenemos 12.000 personas encerradas, de las cuales 10.000 están entre 18 y 29 años, o 18 y 34 años. Hay gente que cree que no vale la pena, que el esfuerzo que implican estas inversiones, que el esfuerzo que hace la rehabilitación, que te ponen como ejemplo casos como el de estos días, y te dicen qué vas a hacer con esos tipos, cómo los vas a rehabilitar, hay que caerles con todo, y no... Lo que se logra con rehabilitación es muy poco, y con toda la plata que hay que poner para realmente conseguir resultados. No, no, pero eso, los hechos despienden ese discurso. Una cosa es lo que se... Yo lo trato en la modestia de mis posibilidades de repetirlo una y otra vez. Una cosa es la discusión en el grupo de Facebook o en el grupo de WhatsApp, y otra cosa es la realidad. No, no lo han dicho muchos políticos también. Bueno, en realidad lo que ha sucedido con... Yo no conozco... Es que muchos con ese discurso de Facebook y de WhatsApp llegan a las cámaras, digamos. Lo que sucede en los... Yo digo lo que sucede en los hechos. En los hechos, la opinión media del Uruguayo está representada en el Parlamento felizmente. Yo no conozco, los conozco casi todos. Bueno, ahora hubo una renovación, digamos, de repente algunos parlamentarios no conozco. Pero el grueso de los parlamentarios, los conozco, no hay uno solo que te diga que hay que matarlos a todos. A matarlos a todos, no. Pero que la rehabilitación es imposible, nos lo dijo Gustavo Subía, que fue fiscal hasta hace dos años. Hace dos semanas. No, yo digo que el grueso... Yo estoy hablando del grueso... La opinión media del Uruguayo. Después, los presupuestos en general para el sistema de cárceles, las rendiciones de cuentas. Todas esas cosas se han votado siempre por unanimidad. En la DINALI, la experiencia de la DINALI... Bueno, en el caso del polo industrial, han pasado todos por ahí y todo el mundo dice que esto hay que apoyarlo. Vas a Punta Real y pasan por ahí y todo el mundo dice que esto vale la pena apoyarlo. ¿Cómo se puede pasar del... Dejame terminar esto, porque esto es otra cosa importante. Y otro hecho fundamental, el caso de la DINALI. La DINALI tiene convenios con todas las intendencias de todos los partidos políticos. Lo tiene ahora y lo va a seguir felizmente desarrollando y ojalá que ampliando. Entonces, la sensibilidad media a mí me parece que tiene que ver con mostrarle al otro de que es posible recorrer caminos alternativos a los que se han recorrido hasta ahora y con mucho más joven resultados y más baratos todavía. Ahora, ¿qué pasó Saavedra? Porque hubo muy poca gente del gobierno anterior que permaneció en sus cargos en este gobierno. Que tuvieron como, digamos, entre comillas, el honor o que el gobierno dijo bueno, yo quiero que esta gente siga. Uno fue usted. Y nada menos que en este ministerio que era justamente la campaña electoral estuvo centrada prácticamente que todo lo que hacía, según la coalición que ganó, prácticamente todo lo que hacía el Frente Amplio en esta área estaba mal. Pero en cambio a usted y a Parodi fue el otro, queremos que sigan con nosotros. ¿Qué pasó? No, yo lo he dicho en estos días que he vuelto a hablar. Hay circunstancias institucionales que aconsejaban que yo tomara esta decisión y está bien que se sea. O sea, a mí no, yo no prefiero no ahondar en eso porque para que yo cuente cuál es mi interpretación de lo que pasó, tengo que remontarme a 2010. Cosa que son el levante. Una lectura que puede hacer la gente es todo lo que está diciendo Saavedra ahora el gobierno no está de acuerdo. No, no, para nada. No, al contrario. Son circunstancias institucionales. Hay cosas que tienen que quedar ahí. Me parece que es lo mejor. Y que yo me ponga a hablar de esas cosas no contribuyen nada. Yo creo que ahora estamos en un momento en que el gobierno empieza. Pero sí surgieron diferencias. ¿Cómo? Sí surgieron diferencias, digo, de miradas, porque en un momento aceptó quedarse. No, no, tampoco. Tampoco pasa por ahí. Tiene que ver con historias anteriores y con ciertos microclimas que a veces se generan en todas las instituciones que hacen que uno, en un cargo como el mío, que es un cargo de confianza, tenga que tomar ciertas decisiones. Y además yo le voy a decir otra cosa vinculado con esto que me ha pasado en estos días. Más allá del cimbronazo de la decisión inicial, yo creo que está bueno cambiar. Está bueno cambiar. Y que son, repito, son muchos años, son experiencias muy intensas. De todos los días del año a toda hora, esto que el ciudadano se lo tiene que poner en la cabeza. Es decir, tú estás requerido por situaciones muchas veces extremas todos los días del año a cualquier hora, un primero de enero, un 25 de diciembre, un primero de enero. Entonces llega un momento que es bueno oxigenar, que venga, bueno, ahora ya está el sucesor trabajando, gente joven con nuevas ideas, que van a profundizar un camino hermoso que tiene el patronato y la denar. Así que a mí me parece bien, va a refrescar todo. Jaime, me quedé con la situación de las cárceles y de cómo solucionar algunas, y muchas tienen que ver con las adicciones también. Y hablando del polo, de lo bueno y de lo malo, claro, uno muchas veces pregunta cómo llega la droga a la cárcel cuando hay escáner, cuando se revisa toda la visita. Y el polo tuvo su investigación interna, también por la cantidad de materiales, obviamente, que se dan para trabajar y que se había encontrado droga y una balanza en alguno de los reclusos que participan de todas las actividades del polo. Primero es en qué quedó esa investigación y lo otro es cómo se soluciona ese tema. La atención de salud, por ejemplo, dentro de las cárceles. Yo ahí, cuando se produjo el episodio, yo ya no estaba ahí. Pero lo que entra droga a las unidades penitenciarias, el ex comisionado Álvaro Garcés ha hablado mucho de este tema. Hay droga en las cárceles porque tenemos muchos faloperos en la cárcel. Entonces hay que saberlo. Si no entrara la droga, explotaría todo. Bueno, ¿partes la explicación de lo que está pasando ahora? Que hay seis muertos en un mes. No, no, yo hoy ya no tengo la información detallada. Sería imprudente cualquier afirmación mía en ese sentido hoy. Entonces hay que dejarla entrar la droga. ¿Eh? Hay que dejarla entrar. No, no, pero nada, no me apuré. No me apuré. Entonces, para que la gente entienda, cuando se habla de la droga que apareció en su momento en el polo industrial o que puede aparecer mañana en el módulo 8, entran, el CONCAR tiene una sola entrada. Es decir, entran por ese lugar. No sé si me explico. Por esa sola entrada. No es que entren para el polo o para el módulo 8 o para el... Todo entra por la misma entrada. Entra por la misma entrada. Y entrarán por diversos mecanismos que yo desconozco. Lo que sí quiero reparar, a mi juicio, es mi convicción más profunda, es que del balance que yo hago, de la experiencia anterior, faltó una política decidida de impacto para atenuar los efectos del policonsumo, que es uno de los problemas que tiene la población con la que nosotros trabajamos. Es decir, cuando entran, muchos de los que entran tienen problemas de adicciones complejas. Y no de una droga, de varias. Ya, sumado a los otros problemas que nosotros tenemos, de exclusión social, de falta de preparación, de... O sea, si vos te pones más duro con eso, sin un plan de contingencia, porque alguna droga igual va a entrar, lo que provocás es más violencia... ...y muertes adentro de las cárceles, como tuvimos cinco asesinatos, de las cuales nadie se hace cargo, además, ¿no? Porque ahí la responsabilidad del Estado es fundamental. Tanto para que la droga no ingresara y tener el plan de contingencia, pero sobre todo para que no muera gente asesinada que está a tu cargo y a tu responsabilidad, ¿no? Sí, sí, claro. Porque eso lo hemos perdido de vista, eso. Que muere gente en las cárceles y es como que nos acostumbramos. Es como una pena de muerte. Es terrible. El fenómeno es terrible, ¿no? Pero también en un plano de autocrítica nosotros, esto hay que decirlo con toda claridad para no hacernos trampas al solitario, nosotros venimos de cuatro años consecutivos de récord de homicidios en cárceles. Por eso, no, no, está claro. Esto es una cosa... Entre los números de suicidios hay más adentro que fuera de cárceles. Pero termino con el racionamiento anterior, porque para mí es uno de los puntos claves. Uruguay tiene la institucionalidad como para hacer un servicio de impacto en el tema de adicciones en cárceles. Entonces, lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer. ¿Por qué no se ha hecho nunca? Bueno, hemos sido ineficientes. Hemos sido ineficientes. Yo me hago cargo de lo que me toca a mí. Hemos sido ineficientes. No hemos calibrado de repente de modo suficiente la gravedad de la situación. En fin, las explicaciones pueden ser diversas. Lo cierto es que no lo hicimos y que a mi juicio es una cosa que hay que hacer. Porque además, una cosa que es importante que no hay que perder de vista. Están los efectos del policonsumo. Y está el drama personal que significa el policonsumo. Yo no conozco un solo preso, ni un solo liberado, que esté feliz de ser falopero y estar desbordado por las falopas. No conozco uno. Esa situación humana hay que atenderla porque después eso repercute también en la vida familiar, con los vecinos. Cuando ustedes salen de acá y de repente tienen un incidente desgraciado. Entonces, eso hay que atenderlo. Y además, ojo, porque cuando la persona privada, esto no hay que perderlo nunca de vista tampoco, la persona privada de libertad está sufriendo por este drama y ocasiona daños, algunas veces irreparables, por este drama, a través de esa persona también hay hijos que no tienen nada que ver con el asunto, hay madres que no tienen nada que ver con el asunto, hay una familia que sufre y quiere otro horizonte para sus hijos y que está tensionada y que no encuentra futuro. Entonces, todo ese paquete hay que verlo desde una perspectiva humanista como la misma. La ley de urgente de consideración propone el trabajo obligatorio en las cárceles y además sacar el beneficio de rendición de penas por estudio de trabajo, que es algo que está vigente ahora, para condenados por delitos de estupefacientes, de violación, de abuso sexual y especialmente agravado. Y también otros homicidios, otros delitos graves. ¿Qué opinión le merece esta medida? Yo no estudié la ley de urgente de consideración, así que cualquier pronunciamiento que diga sería un atrevimiento de mi parte. Lo que sí creo es por donde comenzó la entrevista. Es fundamental el trabajo y tenemos que arbitrar todas las herramientas para que la mayor cantidad de gente posible trabaje en todas las modalidades. dentro de las unidades, que las personas que puedan salir autorizadas por el juez salgan a trabajar y hagan trabajo de integración social, de apoyo a la comunidad, que se han hecho a montones y que da unos resultados extraordinarios. Ir a arreglar escuelas, ir a arreglar veredas, ir a limpiar jardines. Todas esas cosas, a mi juicio, hay que favorecerlas todo lo que se puede. No sé lo que dice la ley a propósito de este tema. Ojo, porque miren que esto, como nos pasa a todos nosotros, también hay que poner un poquito de realismo en esto. En la vida adulta de todos nosotros también, para los prioritarios, vos organizás tu vida en torno al laburo, a los afectos, al entretenimiento, algún hobby, básicamente es eso lo que da sentido a tu vida todas las mañanas. No tener eso para cualquiera es muy destructivo, muy destructivo. Sí, también hay que estar en las condiciones de seguridad, digo, para que trabajes en esos mil precios. Eso es posible, en ese sentido sí se avanzó mucho y se ha demostrado que estas cosas son posibles. Entonces, esto es el núcleo, perdoná, este es el núcleo fundamental. Arbitremos todos los mecanismos con las debidas seguridades para todos, para que todo el mundo trabaje del mejor modo, cuanto más pueda. Ahora, hay un sector de la opinión pública que oye hablar de estos temas y ya se pone en situación a la defensiva o en contra. ¿Cree que esto es un discurso medio de hippies o de heidi? Inocentes. Sí, de gente inocente, que esto no vale la pena. ¿Qué le diría a la gente que ahora del otro lado del divisor está creciendo eso mismo? ¿Que esto no vale la pena preocuparse por estos presos que son irrecuperables, que la sociedad no tiene nada que ganar? ¿Por qué ese discurso finalmente, de algún modo, tiene su correlato en los presupuestos que se votan? Porque la Dinali trabajaba sin dinero prácticamente, no tenía buenas ideas sin ningún recurso para llevarlas a cabo, con muy pocos recursos. ¿Qué le diría a esa gente que está sintiendo esto mismo en este momento? Estoy seguro que son miles. Bueno, eso es parte, a mi juicio, parte del debate, de la tarea, ir sensibilizando con un nuevo discurso a propósito de que otro Uruguay es posible también en el territorio penitenciario y en los alrededores del sistema penitenciario. Lo que yo digo siempre es lo siguiente. ¿El vecino o la vecina está de acuerdo con el estado actual de cosas donde el Uruguay gasta una fortuna, porque ese es un gran mito que hay, una fortuna en privación de libertad para tener esta fábrica de dolor y de reproducción del dolor que tenemos? Algún día invítenme, yo voy a venir con gusto y vamos a mirar los números y yo les voy a demostrar al vecino y a la vecina, y trato de hacerlo todos los días en la medida de mis modestas posibilidades, de que el camino que yo propongo está lejos de ser ingenuo, es mucho mejor, da mucho mejor el resultado y además es mucho más barato. Yo puedo demostrar cómo en el Concar se han gastado fortunas en fábricas de dolor y fortunas que además después por el sistema de gestión de la vida cotidiana terminan durante dos, en dos años están estructuras colapsadas. Construye una cárcel, gasto 13 millones de dólares o un módulo gasto 13 millones de dólares y después por el sistema de gestión a los dos meses está destruido. Suena muy apasionado. Y yo lo puedo poner con números, lo tengo estudiado en el caso uruguayo. Lo importante es la salida también, ¿no? Porque digo, para esta gente, esa gente va a salir en algún momento. Oye, se están gastando fortuna. Ningún empresario, ningún empresario bancaríazo para su empresa. Que vos pongas todos los años por lo menos 250 millones de dólares, estamos poniendo por lo menos los uruguayos. Lo mismo que el mito de la cantidad de gente. Podrá decirse lo que fuera, pero no me vengan a decir a mí que tenemos pocos funcionarios. Tenemos 4.500, depende de los que sumes. Si sumas solo los del INR, pero tenés que sumar los militares, más el personal de HACI, más el personal de enseñanza, 4.500. 4.500 para 12.000 personas, uno cada tres. ¿Cuántos querés tener? Pero esa es la realidad de América Latina toda. Yo conozco provincias en Argentina donde hay más funcionarios que Prioliva. Entonces estamos gastando fortunas y la estamos gastando mal. Entonces yo lo que digo, le digo al vecino y a la vecina, es mucho mejor recorrer un camino más barato, más humano y que después te garantiza niveles mucho menos de reincidencia. Que para eso me ponen a mí o me ponen a nosotros. Tenemos que cerrar por dos preguntas. La primera, si estuviste reunido con Gustavo Silveira, quien ocupa este lugar ahora en la de Inali, que en El Observador lo plantea como un pastor evangélico roquero. Y por otro lado, ¿cuáles son tus planes? Bueno, sí, tuvimos reunidos, tuvimos una reunión muy agradable y yo creo que a la de Inali y a él le va a ir bárbaro y que va a seguir por el camino este muy honrado y honroso que tiene el Uruguay en materia de políticas post-penitenciarias que no arranca ahora, arranca desde siempre con figuras ilustres que yo tuve el gusto de homenajear algunas hace poco, como a Rabeca en la posada del Liberado, que le pusimos el nombre Rabeca, o a la profesora Cristina Gil o Garfin Monzón, gente notable que el uruguayo medio de repente no conoce, pero que los que queremos al patronato sí lo conocen. Y los uruguayos que han estado cerca de estos temas, sí se acuerdan de cada uno. Es como se van a acordar de vos, Jaime, después de... Y yo creo que le va a ir muy bien y espero que ahora en la discusión presupuestal le den el refuerzo de rubros que la de Inali merece, porque ahí es otro ejemplo de resultados extraordinarios con Chao y Chasipalín. Así que... Y después, respeto el tema de los perfiles, a mí parece bárbaro que cambien los perfiles. Un joven y roquero, no tengo chance. Pero Facundo apuntaba lo apasionado que se tenía de tratar el tema. No, lo apasionado, claro. Y sin embargo hay algo que le impide seguir al frente de la de Inali, porque usted estaba ahí en ese lugar, esa primera línea de acción, pero hay algo que es más fuerte que eso. No, no, ahí hubo... A mí me parece... Yo lo vivo ahora como un ciclo concluido y tengo nuevos desafíos, por suerte, rápidamente se plantearon. Empiezo a trabajar con gente en situación de calle ahora a la brevedad. A muchos de ellos, lamentablemente, los conozco de verlos de cruzado. Así que vas a seguir en la vuelta, por lo tanto. Estoy en la vuelta, estoy como docente del servicio penitenciario bonaerense, así que voy a estar en la vuelta, pero oxigenándome de la gestión cotidiana, que es una cosa que cansa mucho. Jaime Saavedra, muchísimas gracias. Y bueno, ya estaremos con estos nuevos proyectos, entonces, teniendo... Sí, me permite una cosita interesantísima, en la que estoy también colobrando en forma honoraria, y que de repente algún día, si quieren, nos pueden visitar, que les va a gustar. El mismo día de la renuncia, Graciela Barrera de Novo, que es la presidenta de Favide, me dijo que tenía el sueño de crear la fundación Alejandro Novo. Alejandro es el hijo de ella y de Hugo, que falleció en una rapeña en el año 2009. Y en esa fundación, trabajar con familiares de víctimas, con liberado del sistema penitenciario, con migrantes, y con distintos colectivos vulnerables, tratando de generar oportunidades de trabajo y capacitación. Y nos pusimos a trabajar, yo muy honrado, y explotó todo, y estamos acondicionando una chacra que queda en la ruta 5, y el anillo perimetral, ya se está siendo acondicionada, está quedando preciosa. Y así que ese es otro de los... Y dentro de poco, si Dios quiere, los vamos a invitar para que vean el primer emprendimiento funcionando de la fundación Alejandro Novo. Yo después le mando los materiales... No, ya nos apuntamos a invitar a Graciela, que es la presidenta de la asociación de víctimas de la delincuencia. Y además me parece muy importante esa sinergia también, este concepto. Y pone una historia muy interesante. Es impresionante. Muy interesante. Y le mando algunos videos y fotos de lo que estamos haciendo a Paola también por si quieren compartir. Perfecto. Produjo toda la nota. Caín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, un placer estar acá. Tenemos que hacer una tanda y al regreso vamos a estar hablando con el senador y el coordinador de la bancada del Partido Colorado, Adrián Pérez.